Música Entonces, si cogemos y abrimos... ¡Ah! ¡Pasa, pasa! ¿Se puede? Claro Estamos haciendo un proyecto para el NU sobre el mar de plástico Y si tenéis alguna gotilla de plástico para el NU... A ver, ¿tenéis alguna o no? ¡Sí! ¡Hala! Bueno, que no se diga que segundo C no es solidario, ¿eh? Todo segundo C, ¿eh? Gracias 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 Gracias.